Pedro Pablo es un hombre que ha venido desde abajo Pedro Pablo es un hombre que dialoga, escucha y que hace de la solidaridad un medio para entender a todos Muy amable, crea cercanía, se ve humilde, él ha formado parte siempre de esta casa porque nos visita siempre Que creó la OLG Agua Limpia, que lleva agua a miles de familias en las zonas más pobres Fuimos muy pobres, no teníamos agua potable y cuando llegó la OLG ya cambió la vida Que hizo las reformas económicas más importantes del país Un peruano que tiene la honestidad, la experiencia y un gran sueño, cambiar el Perú Va a saber gobernar y nos va a apoyar y nos va a sacar de la crisis Estamos en una encrucijada O seguimos como antes O tomamos un nuevo camino Yo creo que los peruanos podemos vivir mucho mejor Si tú también crees en eso, bienvenido al cambio